Señor Presidente, hace poco más de cinco años tomé por primera vez la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras de agradecimiento fueron para las generaciones de españoles y españolas que se jugaron la vida y que se jugaron la libertad para devolvernos la democracia arrebatada. Las gentes que quedan de aquellas generaciones peinan hoy ganas y quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática esta vez como vicepresidente del gobierno vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas que lucharon contra el fascismo por la libertad y por la justicia social. Porque fueron, somos, porque somos, será. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente.